Si lo sueño Si lo sueñas, claro, lo verás Si lo crees bien fuerte, pasará Todo es en ti Your destiny Nunca sobra una buena canción de amor Con tu voz este será un mundo mejor Todo es en ti Your destiny Vente que verás como será Lutes que nunca se apagarán Vente que seguimos, carry on Dime si lo estás sintiendo Cuando sientas el amor y creas que no pasa Ten calma, respira No pares Just feel it, you got it Cuando sientas el amor y creas que no pasa Ten calma, respira No pares Just feel it, you got it Cuando sientas el amor y creas que no pasa Ten calma, respira No pares Just feel it, you got it Cuando sientas el amor y creas que no pasa Ten calma, respira No pares Just feel it, you got it Cuando sientas el amor y creas que no pasa Ten calma, respira No pares Just feel it, you got it No pares No pares No pares No pares No pares No pares You got it You got it No pares 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 No pares